Sentimientos son violentos, nada tiene explicación Hasta el ángel de la muerte tuvo siempre una razón Hay cosas que no se cambian solo por una intención Ni sin directas, van directas, directo a tu corazón Por eso dime, cuántas veces son las que perdiste Ya ni sabes con cuánto te fuiste Va a olvidar que sin mi tú estás triste Si su victoria con fueguito es pa' ti Y esa carita de diablita es para mí El toque a mi si él no te deja seguir Me ignora pero cuando toca te toca por mí Si su victoria con fueguito es pa' ti Y esa carita de diablita es para mí El toque a mi si él no te deja seguir Me ignora pero cuando toca te toca por mí Hay quien te coma tan rico como yo, como yo, como yo Y quien te coma tan rico como yo, como yo, como yo Más que explicaciones yo te doy respuesta, no hace falta que cierre la puerta Soy un alma desnuda completa, que te cuida, te respeta No te suaves, quiero más, eres mala, yo soy más Soy luz que media mitad, soy yo quien te lo vale Mentes suaves, quiero más, tú eres diablo, yo soy más No busco media mitad, dos por cien o nada más Y quien te ama así tan rico como yo, como yo Si subo el tori con fueguito, es pa' ti Y esa carita de diablita es para mí El tori que a mi cielo te deja seguir Me ignora, pero cuando toca, te toca por mí Si subo el tori con fueguito, es pa' ti Y esa carita de diablita es para mí El tori que a mi cielo te deja seguir Me ignora, pero cuando toca, te toca por mí ¿Y quién te lo hace tan rico como yo? Como yo Como yo Y quién te come tan rico como yo Como yo Como yo Como yo te como a ti, no se va a comer nadie Como yo te toco a ti, ni tú sabes tocarte Ponte encima de mí, si es pa' ti, no es pa' mí Ya pegamos a este remi, ahora ven, pégate a mí Si subo el tori con fueguito, es pa' ti Esta carita de diablita la aprendí de ti El tori que a mi cielo ya no quiero seguir Yo te lo juro que anda loco, mi coco por ti Si subo el tori con fueguito, es pa' ti Y esa carita de diablita es para mí El tori que a mi cielo te deja seguir Me ignora, pero cuando toca, te toca por mí El flaco Fabio, bebé Me lo dime flaco Bebé Me lo diga, oh yeah Me que me te... Tu sentana Tu sentana Tu sentana Tu sentana Ya, ya, ya Me lo diga, Lesslie Como yo, como yo Como yo, chupada Me lo diga, menos Para mí Gracias.